Pues os traemos hoy una película del año 2017, no especialmente destacable, pero sí de rigurosa actualidad, Cosecha amarga, o iba a decir amarga cosecha, pero si dijera eso me estaría refiriendo a una producción alemana de 2015 y no tienen nada que ver, bueno, o sí tienen algo que ver, la producción alemana trata sobre el periodo nazi y esta película que hoy les traigo trata sobre el periodo stalinista. A veces la gente hablamos con mucha gratuidad y no estamos informados de la historia, evidentemente no tenemos por qué saber de todo ni de todos los países, pero ahora que estamos asistiendo a la verdadera barbarie cometida por ese matarife, ese homófobo, ese envenenador de opositores llamado Putin, la nueva bestia que surge en Europa que nunca nos libramos a lo largo de la historia, siempre hay alguno por ahí, un chico de familia humilde que menudos traumas debe de arrastrar, como Adolfo Hitler, en fin, no me voy a enrollar con cosas que no me competen, pero sí decir que en el año 1932-1933 Ucrania ya sufrió en este caso la barbarie stalinista donde se asesinaron a 12 millones de personas, cuatro veces más que Hitler judíos, por lo conocido como Holodomor, la hambruna a la que sometió el camarada Stalin a la buena gente ucraniana, bueno, buena gente habrá de todo, como en todos los países, como los hay en Rusia o como en cualquier otro lugar, otra cosa son sus terribles mandatarios como en este caso. La película, tengo que ser sincero, no es muy allá, es más, hay otras películas ucranianas que no han tenido apenas difusión, coproducciones que a lo mejor hubiera sido más adecuado haber traído porque son de una calidad superior o que yo así lo entiendo, pero esta es la más accesible a la hora de descargarse y a la hora de poder ver y al menos ilustra ese episodio, problema es que la película es fallida, es una especie de doctor cibago de guardarropía y el romance no está bien cogido, tampoco la elección de historia es la que tendría que ser, es que esto es muy curioso, a veces sucede en el cine, te mueven grandes causas y haces películas espantosas y dices barbaridades y haces películas magistrales, me estoy acordando, siempre pongo el ejemplo de Murieron con las botas puestas, que nos muestran a un caster romántico, idílico, cuando era un mata indios, parece ser, que eso es lo que dicen los historiadores y en cambio la película era sublime, es así, el cine tiene estas gracietas entre comillas, pero bueno, en todo caso es una película canadiense de George Mendeluk, un director no precisamente destacable, con Barry Pepper, no son muy conocidos los actores, en todo caso el hijo de Jeremy Irons y con Samantha Barks y cuenta un poco todo este episodio, con el trasfondo histórico en todo momento, mientras asistimos a la historia de amor entre Yuri y Natalia, que qué pena que eso no haya tenido un buen guión detrás, bien perfilado, bien podado, para haber hecho, si no un Doctor Zivago, que era, o es muy difícil, porque estamos hablando en este caso de una obra cumbre del cine y de su director David Link, sí algo más aceptable que esta película, pero bueno, en todo caso va a servirles para ponerles en antecedentes y no porque establezca ningún lazo ideológico ni nada, es para que veamos que el pobre pueblo ucraniano, como el polaco, como el propio ruso, a veces por sus propios mandatarios, han tenido verdaderos tiranos que los han sometido y no está de más nunca, no está, para no volver a repetirla, recordar la historia. Volveremos a estar juntos.